Bienvenidos a nuestra emisión especial de Directo Bogotá Televisión, el noticiero joven de la capital. Hoy, como siempre, traemos toda la información para estar al tanto de la actualidad. Vamos con nuestros titulares. No paran los casos de abuso sexual a mujeres. 43 kilómetros de ciclorruta han sido intervenidos. Se hunde proyecto de ley que iba a prohibir las corridas de toros en Colombia. Nicolás Baptiste, piloto colombiano que aspira a llegar a la Fórmula 1. La nadadora Sara Vargas se prepara para los paralímpicos. Se llevó a cabo el sexto campeonato federado de porrismo organizado por la Federación Colombiana de Porrismo. Santa Fe empata contra Junior por la jornada tercera del cuadrangular A. Se realizó la Feria Ruido que subo marcada por emprendimientos de artistas independientes. De acuerdo con una encuesta realizada por la veeduría distrital entre 3.089 mujeres, dos de cada tres se sienten más inseguras en el transporte público. El 70,6% se sienten inseguras en las calles oscuras, los lotes baldíos y las zonas de construcción. En espacios públicos como estos que encontramos aquí, las mujeres manifiestan que se encuentran acosadas o perseguidas por miradas morbosas y silbidos. Siete de cada diez mujeres han manifestado tener miedo de ser acosadas sexualmente. Además, el 37% de las mujeres han sido señaladas morbosamente. El 35% han sido blancos de acoso callejero, especialmente en zonas de construcción y paraderos de buses. El problema de todo esto es que no hay un cumplimiento de lo judicial como debe ser. Porque así hayan más penas o así hayan más castigos, si no los van a cumplir, ¿para qué los ponen? En senderos como estos, tanto de día como de noche, el 17% de las mujeres manifiestan haber sido perseguidas con fines de ser atacadas sexualmente. Además, estos espacios ocupan el primer lugar de riesgo con el 97% de vulnerabilidad para las mujeres. Una mujer que ha habido violencias, por ejemplo, en la calle, trata de no volver a pasar por esa calle o por calles parecidas a esas. O, por ejemplo, si lo hizo un hombre de tal edad, pues la mujer no vuelve a contactar con tipos de esa edad o con esas características. A pesar de la cantidad de casos de acoso que se encuentran diariamente, el 72% de las víctimas no puede denunciar debido a que no conocen los canales de riesgo y el 59% de las víctimas no denuncia ya que no conoce la identidad de su agresor. Estos hechos de violencia se pueden denunciar a través de la línea púrpura 018000-112137 o la línea de emergencia 123. Las cifras de violencia contra la mujer siguen aumentando en Colombia. El 91,8% de los abusos sexuales pertenecen a mujeres. Hoy en Directo Bogotá Televisión nos acompaña Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, nuestra colega. Catalina está con ella. Catalina, vamos contigo. Gracias Alexa. Estamos con Olga Sánchez. Olga, ¿qué protocolos maneja la Casa de la Mujer ante los abusos hacia las mujeres en Bogotá? Bueno, gracias por invitarme al programa. La Casa de la Mujer es una organización feminista, no es una institución del Estado. Entonces voy a hablar más como de la metodología de la atención a mujeres. Lo más importante que nosotros hacemos es partir de que las mujeres tienen su verdad y que creemos frente a esa verdad y su experiencia. Y de ahí se derivan una serie de acompañamientos o un acompañamiento legal o un acompañamiento psicosocial, pero siempre poniendo el centro a la mujer víctima y contribuyendo a que las mujeres ganen autonomía y que tengan claridad también a que se someten, por ejemplo, en un proceso legal. Ok. ¿Hace falta una política de prevención o un sistema de alertas que evite que se presenten casos de abuso? Hace falta una política más integral. Ciudades como Bogotá, digamos, que han avanzado un poco en ese sentido, pero si me preguntas por el país, hace falta en muchos municipios del país una política más clara, acompañamiento a las mujeres y sobre todo faltan también sistemas de información más unificados que puedan prevenir situaciones de violencia. Ok. Los casos de delitos sexuales han aumentado un 21% con respecto al año pasado. ¿A qué se debe hecho aumento y qué ha hecho la casa de la mujer con estos casos? Yo creo que no me atrevería a decir han aumentado las denuncias, porque lo que tenemos registrado son las mujeres que van y denuncian. Seguramente, bueno, medicina legal habla que por cada mujer que denuncia hay cuatro que no denuncian, entonces la magnitud del problema es mayor. Nosotras frente a las situaciones de violencia sexual, acompañamos a la mujer como había dicho antes, pero también incidimos en política pública, en que el Estado cumpla sus responsabilidades constitucionales en materia de atención, protección y sanción. Gracias, Olga. Volvemos a estudio. Así es, Catalina. La Secretaría de Movilidad ha intervenido 43 kilómetros de ciclorruta en los principales corredores viales de Bogotá en lo corrido 2022. Hola, yo soy Alison. Y yo, Paula. Y bienvenidos a... Tu Ruta en Directo a Bogotá. Oye, oye, oye. ¿Sabías que la implementación de señalizaciones integral en los principales corredores viales de Bogotá es de 187 kilómetros? De los 598 kilómetros que hoy tenemos, de los cuales 411 son ciclorrutas y 187 bicicarriles, hemos decidido, digamos, en este actual plan de desarrollo rehabilitar 190 kilómetros. En señalizaciones destinadas a peatones se han demarcado alrededor de 10.000 pasos peatonales. Se han mantenido 374.000 señales verticales. De pasos peatonales seguros, nuestra meta es de 12.000. Pretendemos llegar a 14.000 antes de finalizar este año. ¿Sabían que en Bogotá se han implementado alrededor de 32.000 señales verticales? Con estas nuevas señalizaciones se busca reducir los siniestros viales y brindar espacios seguros a la ciudadanía. En puntos importantes como la avenida Boyacá, entre la avenida Villavicencio y Yomasa, se han tomado medidas de gestión para mejorar los comportamientos y mantener los límites de velocidad reglamentarios. En Bogotá se han señalado 882 entornos de zonas escolares en toda Bogotá. Esto es el doble del año 2021. Eso fue todo para tu ruta en directo a Bogotá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Se llevó a cabo la primera protesta de universidades privadas frente al Ministerio de Educación por incremento del valor de las matrículas. Vamos con nuestro periodista Juan Sebastián Acosta. Directo a Bogotá. Hoy estamos al respaldo del Ministerio de Educación Nacional, donde estudiantes de las diversas universidades del país se manifiestan en contra de los aumentos de las matrículas de la educación superior. Estamos con Omar y con Luisa, estudiantes de la Universidad Libre. ¿Cómo los ha afectado esta situación y qué es lo que exigen hoy? Muy concretos, por favor. Digamos que en un primer momento la bandera que nos tiene acá es el tema de las matrículas, pero pues hay muchas más. Como que la plata no se ve, la Universidad Libre no entrega cuentas de sus dineros. Y una universidad que dice sus principios, del pueblo y para el pueblo, no puede andar subiéndole a costa de la gente abajo, de los obreros, las matrículas como se le da la gana. La proporcionalidad de las matrículas en base a la calidad que estamos teniendo en cuanto a institución e instalaciones. ¿Qué están exigiendo con esta movilización, Omar y Luisa? Estamos exigiendo que haya una proporcionalidad y un congelamiento de matrículas. También estamos exigiendo parte de las colectivas feministas que hay en la universidad, perdón, tomé mi palabra por ello, pero también se está decidiendo una reforma al protocolo de violencias basadas en enero que la universidad es nulo o no sirve. Hay profesores, acosadores y demás con los cuales la universidad no ha echado. ¿Han obtenido alguna respuesta por parte de las directivas de sus instituciones o del gobierno nacional? Sí, por parte de la Universidad Libre en la seccional Candelaria el día de ayer, cuando decidimos hacer la toma de la universidad, decidieron hoy tomar la medida de mandar a la gente a clases virtuales para impedir la protesta pacífica por parte de los estudiantes. En el caso de la SEDE del Bosque, lo que decidieron fue cancelar del todo clases hoy y estar a la espera de si se da virtualidad para mañana. Gracias, Omar y Luisa. Se está a la espera de que el Ministerio de Educación Nacional delegue vocería para atender esta manifestación estudiantil. Juan Sebastián Acosta Bernal, directo Bogotá Televisión. El primero de noviembre se cayó el proyecto que buscaba prohibir las corridas de toros. En el segundo debate de la Cámara de Representantes, 78 congresistas votaron en contra. Mientras tanto, frente al Congreso, un grupo de taurinos protestaba para que se hundiera el proyecto, argumentando que de estas prácticas dependen muchas familias. Aquí hay mucha gente que vive del mundo del toro. Los acomodadores, areneros, banderilleros, están acabando con una profesión, con una tradición taurina. ¿Qué va a hacer de toda esta gente? ¿Qué va a pasar con las ganaderías? Defienden que se trata de una tradición cultural que genera empleo y estabilidad económica, por lo que prohibirlo es afectar el trabajo y las costumbres. Nosotros lo único que pedimos es que dejen a toda esta gente derecho al trabajo. Son 290 mil familias. Que no perjudiquen la agricultura, que no perjudiquen la identidad cultural. No más olé. Fue la campaña en contra de las corridas de toros que adelantaba el representante Juan Carlos Lozada. Libertad en ningún caso puede ser la libertad de torturar, puede ser la libertad de cortar orejas, de cortar rabos. Según la Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia, en las corridas de toros, el animal es torturado desde antes de la corrida y durante la misma se ralentiza su muerte. Son apuñalados en diferentes tiempos y ya luego con el estoque es que se le da muerte, aunque se considera que muchas veces, en la mayoría de los casos, la muerte no es en forma inmediata. La prohibición de esta práctica y de otras como la pelea de gachos va a ser de nuevo propuesta en el Congreso por la representante Andrea Padilla. Igualmente, la oposición va a presentar un proyecto de ley para reglamentar las corridas de toros. Avioneta con destino a Chocó colisiona en el barrio Belén Rosales, en la ciudad de Medellín. En este momento me encuentro en el barrio Belén Rosales, en la ciudad de Medellín. En este punto de la ciudad, hacia las 10 y 40 de la mañana, una avioneta que va con destino al departamento de Chocó, con seis pasajeros y dos tripulantes, colisionó en la casa que ustedes están viendo detrás mí. En este momento nos encontramos con un habitante de la zona que nos va a contar un poco todo el tema de la colisión. Bueno, ¿cómo fue el impacto esta mañana de la avioneta? Tremendo, tremendo, nos dio mucho susto. Yo había acabado de llegar y lo primero que yo vi fue como que ella se chocó allá. Entonces, cuando yo sentí el golpe, les dije a los muchachos que corriéramos porque de pronto explotaba. Mientras que llegué a abrir la puerta, explotó. Se explotó, miedoso. ¿Cómo cree que ha sido el acompañamiento por parte de la defensa civil y de la policía? Excelente, excelente el acompañamiento. Muy, muy bueno. Muy pendiente de todo. No, sí, todos nos evacuaron y nos fuimos para allí, para la esquina. Y no tuvimos ningún problema, no tuvimos de que preocuparnos por las casas. Muy pendiente de todo el ejército, la policía, la defensa civil y los bomberos, excelente. En este momento todavía se encuentra el acompañamiento de la policía y de la defensa civil y esperamos que las investigaciones sobre las fallas de la avioneta se puedan cumplir y sea solucionado el tema. Seguimos en estudio. Ivonne Alonso Mondragón es literata, docente e investigadora feminista. Ella nos acompaña en el noticiero de hoy. Catalina, seguimos contigo. Gracias, Alexandra. Tenemos a Ivonne Alonso. Ivonne Alonso, ¿considera que los casos de abuso y violencia sexual han aumentado en la ciudad? ¿Por qué? Sí, yo creo que esto se puede ver desde dos lugares. En un primer lugar, porque hoy en día hay más visibilidad de todas estas violencias. Estas violencias han existido lamentablemente de forma histórica. Pero por otro lado, también han aumentado en respuesta a todos los movimientos feministas, sociales, al cambio de gobierno en este momento, como un cambio de políticas públicas. Y yo considero de manera muy personal que este recrudecimiento de la violencia de género y de violencias contra la mujer se han dado en respuesta al miedo que tiene el patriarcado de perder su poder histórico. ¿Tiene conocimiento sobre algún protocolo o ruta de atención para los casos de abuso o violencia hacia los hombres? Si no, ¿cuál cree que usted sea la ruta? No, lamentablemente no los conozco, digamos, como de manera específica. Igualmente sé que la violencia sexual o los casos de abuso sexual se atienden con la misma ruta, sea hombres, mujeres, niñas, niños. Y creo que lo que debe haber es una pedagogía frente justamente a estas rutas que existen. También haber una apertura de conocimiento y una educación integral sexual desde las infancias para conocer estas rutas y también poder prevenirlo. Perfecto. ¿Qué avances cree que han tenido con esta alcaldía en términos de derechos y protección hacia las mujeres? Bien, yo creo que más que ganancias o cambios con la alcaldía actual, creo que ha habido en las últimas décadas apuestas por cambios en la política pública que han integrado las distintas alcaldías de una u otra manera, algunas de maneras más acertadas que otras. Yo creo que igual es un trabajo que debe seguirse haciendo en todos los frentes, en términos jurídicos, en términos legales, en términos de seguridad, en los espacios públicos, también en los escenarios privados. Gracias, Ivo. Volvemos a estudio. El piloto colombiano Nicolás Baptiste quedó en el top 10 en Barcelona y Mugueyo durante la temporada 2022 de la Fórmula 3 regional europea. Eligió el mundo automovilístico tras pasar por el campo del fútbol. Acá hay un palo de agua increíble. Entonces, bueno, tocó suspender un poco el entrenamiento. Pero nada, siempre hay que trabajar duro. Y bueno, les quiero mandar un mensaje de si se esfuerzan, le meten dedicación y sobre todo mucha disciplina, van a lograr cualquier sueño. Estamos aquí con Nicolás Baptiste, uno de los pilotos que tiene como promesa cumplirle a Colombia la gran, digamos que Fórmula 3 que tenemos en Europa. Bueno, el entrenamiento comenzó justo acá en el cartódromo Juan Pablo Montoya, hace 10 años, más o menos, 10 años larguitos, con Diego Luis Forero, que es con quien vengo desde el primer día. Y nada, fue un día que vinimos a entrenar y me quedó gustando. Con tan solo 17 años, Nicolás Baptiste cursa 11 en el colegio y quiere estudiar Administración de Empresas. Su mayor pasión es conducir cars, pero quiere llegar a la Fórmula 1. ¿Has tenido, digamos, que enfrentar en este deporte? Uy, hay muchos, hay muchos. La parte de los sacrificios, la parte de salir a Europa, eso es completamente diferente. Las pistas allá tienen mucho grip. Su relación con Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya ha aportado a su carrera deportiva. En Madrid, España, recibió formación en el simulador de carreras europeas. Semanalmente se trabaja en cars cuando está aquí en Colombia por ahora. Antes, cuando arrancó, pues teníamos unas rutinas de entrenamientos de dos y tres veces a la semana. La experiencia de competir en Europa le permitió manejar con un carro de más aerodinámica. En el circuito compartió con 37 pilotos internacionales y ahora se prepara para retomar en el 2023. Cierre por cuatro días de las piscinas del complejo acuático afectó a los deportistas. Vamos con nuestra periodista Catalina. Hola a todos, estamos en el complejo acuático con Directo Bogotá. Después de haber estado cuatro días cerrados seguidos el complejo acuático, desde hoy abren todos sus espacios deportivos para todos los entrenadores y deportistas que quieran ser parte de ellos. Aquí, algunos de los deportistas se vieron afectados durante esos cuatro días. Estamos acá con una deportista afectada. Hola, mi nombre es María Alejandra Cabrera y soy deportista de alto rendimiento de natación artística en Bogotá. ¿Cómo influyó y qué impacto tuvo que esos cuatro días estuviera cerrado el complejo acuático? Fue una situación de bastante incertidumbre e impotencia para nosotros como deportistas, nuestros entrenadores y nuestro equipo técnico. Sin embargo, nosotros también entendíamos muy bien la situación de no tener salvavidas dentro de las instalaciones y entendiendo que nuestra labor es de mucho riesgo. Sin embargo, el IDRD nos dio espacios de gimnasio y a las afueras para poder entrenar en tierra y no perder nuestra condición física y todo nuestro proceso deportivo. ¿Qué sintieron cuando volvieron a entrenar en la piscina o en el agua? Fue un sentimiento de mucha felicidad el poder volver a las piscinas para continuar nuestros entrenamientos, nuestro proceso deportivo y dar los mejores resultados para nuestras competencias de este año y el próximo año. Muchas gracias. Desde hoy y para adelante, el complejo acuático va a seguir abriendo sus puertas para que todos los deportistas y entrenadores puedan seguir con su carrera deportiva. Soy periodista de Directo Bogotá, Catalina Costa. Seguimos en estudio. Gracias, Catalina. En noviembre de 2023 en Santiago de Chile se inicia la competencia de paranatación. Sara Vargas se prepara para seguir dejando en alto el nombre del país y sumar a las 30 medallas de oro que ha ganado. Sí, me siento muy feliz. Es el resultado de todos los esfuerzos y la disciplina que hemos llevado en cada uno de los entrenamientos junto con mi equipo, mi familia y todas las personas. Y pues vamos por más. Eso me pone feliz y me motiva. Sara está en las piscinas desde los 5 años. A los 11 obtuvo su primera medalla de oro. Hoy en su palmarés ya tiene casi 50. Nos estamos preparando de todas las maneras posibles, física, mental, de todo. Vamos con todos los superpoderes para Santiago, siguiendo la rutina y el plan muy detalladamente. Ya en el año 2019 Sara participó en los Juegos para Panamericanos de Lima, en donde fue medallista de oro en cuatro oportunidades. Así que la idea es ahora ratificar y mejorar en Santiago el próximo año lo logrado en los Juegos para Panamericanos anteriores. A pesar de su enfermedad, la acondroplastia, una enfermedad que afecta el crecimiento de sus huesos, Sara no ve límites en la natación y no deja de trabajar día a día por su gran objetivo, estar en el Podio de las Justas de París 2024. En este momento vamos a ir con nuestra colega Jennifer. Ella está junto a Liliana Peñuela, antropóloga y magister de Historia. Ha escrito para Volcánicas y tiene experiencia en investigación sobre género en Colombia. Vamos contigo Jennifer. Gracias Alexandra. Así es, el día de hoy nos encontramos con Liliana Peñuela. Liliana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias Jennifer por la invitación. No, gracias a ti por estar hoy con nosotros. Cuéntanos, ¿cuáles son las causas que se han identificado sobre la violencia hacia la mujer? Ok, digamos no podemos hablar de unas causas. Digamos, yo creo que es una causa general, que es el sistema patriarcal en el que vivimos. Este sistema básicamente es que hay una creencia del predominio de lo masculino sobre lo femenino, ¿cierto? Y sobre, digamos, como el hombre, sobre la mujer. Entonces, en este predominio y en esta desigualdad y en estas relaciones de poder es que se generan las diferentes violencias de género, que son desde lo económico, lo psicológico, lo sexual, lo físico y demás. Y con respecto a esto, y con respecto a los años anteriores, ¿la forma de violencia sexual cree usted que ha cambiado? No, yo no creo que ha cambiado. Históricamente se han dado diferentes violencias, que digamos, si uno hace un análisis desde enfoque de género, se da cuenta que con los años van cambiando, digamos, las condiciones y, digamos, las garantías y los derechos sobre la mujer, pero seguimos con las mismas violencias. De pronto sí se han visibilizado violencias y nosotras mismas como mujeres nos hemos dado cuenta que hemos sido sujetos o hemos sido víctimas de ciertas violencias que antes normalizábamos. Y como sabemos, muchas veces la violencia ha sido invisibilizada. ¿Existen algunas campañas que fomiten la visibilización de esta? Listo. Lo que ha cambiado es que en los últimos años, desde el Me Too, en el 2016, digamos que lo que te decía, las mujeres se han dado cuenta de ciertas violencias y se han, digamos que, levantado su voz, ¿sí? Y han dicho, esto me pasó a mí, han empezado a hablar. Creo que puede que haya campañas, ¿sí? Como desde los mismos gobiernos, desde las mismas organizaciones, hay leyes, pues, concretas, pero todavía hay como una falta de garantía de esos derechos, ¿cierto? Lo que es muy interesante es que a partir de este Me Too, muchas colectivas feministas, organizaciones feministas o organizaciones de mujeres, se han dado a la lucha de hacer esas reclamaciones y de visibilizar esas violencias. Entonces, yo creo que las campañas existen, pero las campañas están desde los mismos sujetos que son las mujeres. Liliana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y siga con ustedes en estudio. El 2 y 13 de noviembre se realizó el Cuarto Campeonato Nacional Federal de Porrismo en la Ciudad de Bogotá, que contó con las categorías de colegios, universidades, escuelas, dance y poms. En este momento nos encontramos desde el Sexto Campeonato Nacional Federal, organizado por Fede Colchir, acá en la Ciudad de Bogotá. La competencia se realizó en el Palacio de los Deportes durante dos días. Contó con la participación de equipos de diferentes partes del país y tuvo inicio desde las 9 de la mañana, empezando con las categorías de nivel 1. El Ministerio siempre está al tanto pendiente, en este caso que se hizo en Bogotá, el IDRD también participó, facilitando los escenarios, todo el tema logístico. Spirit All Stars es una de las escuelas más reconocidas y con trayectoria en el país. El club cuenta con más de 220 deportistas que compitieron desde el nivel 1 al 6, saliendo victoriosos en la mayoría de las categorías. En los momentos que tuvimos la pandemia, en el momento que tuvimos el COVID, este deporte bajó un poquitico y en este momento está subiendo de nivel, están creciendo nuevos equipos. Lo primero que genera es disciplina, disciplina porque las niñas aprenden en esto, el orden en todo su proceso de vida, en el colegio, en su casa, aprenden el respeto y la unión. El domingo se dio el final del campeonato a las 9 de la noche y se llevó a cabo un espacio en donde los entrenadores y deportistas de la Selección Colombia de Porrismo compartieron técnicas y su conocimiento a los participantes del campeonato. En un partido plagado de polémicas, Independiente Santa Fe empató a cero goles contra Atlético Junior por la fecha 3 del cuadrangular A de la Liga Betplay. Ante unos 15.000 espectadores, Independiente Santa Fe buscaba reafirmarse como líder del Grupo A frente a un Atlético Junior con la necesidad de sumar puntos en el estadio El Campino. El partido iniciaba accidentado, con muchas faltas y juego fuerte. En el minuto 9, el mediocampista de Santa Fe, Harold Rivera, saldría lesionado con un problema de hombro, el cual sería reemplazado por Neider Moreno. Santa Fe lo intentaba, con disparos de Moreno, Enamorado y Kevin Mantilla, que se marchaban cerca del arco rival. El partido sufrió de muchos golpes, en donde los jugadores del tiburón permanecieron en el piso. Así acabaría la primera parte, con ambas hinchadas impacientes, tanto con el resultado como con el árbitro central, John Alexander Ospina. El segundo tiempo vendría con las jugadas más polémicas del encuentro. La hinchada de Independiente Santa Fe seguía animando al equipo, aunque se sentía la tensión en el estadio. Se venían cambios por parte de ambos equipos, pero seguía Santa Fe por encima, hasta que interviene el VAR en una jugada clara, que tendría que haber sido penalti a favor de Independiente Santa Fe, aunque Ospina opinaría lo contrario. Se vendría una nueva jugada, en la que entra el VAR, en donde se expulsa al futbolista cardenal, Carlos Moreno, por una falta directa. Después de la expulsión, Junior tomaría el control del partido, llegando a anotar el gol decisivo en los últimos minutos del partido. A pesar de la euforia de los jugadores e hincha costeña, el VAR volvería a entrar en acción, anulando el gol de la victoria del equipo juniorista. Al final, el partido terminaría en empate a cero. Este partido, Santa Fe, está obligado a ganarlo. Entonces, pues terminamos siendo dependientes ahora de qué pasa con millonarios. Con un Santa Fe desaprovechando su oportunidad en el liderato, un Junior que sigue con vida y una hinchada expectante al final del cuadrangular. El 12 de noviembre se realizó la segunda edición de la Feria Ruido. En esta ocasión, fue realizada una casa ubicada en el barrio San Felipe de Bogotá. En el lugar, varios artistas aprovecharon para dar a conocer sus productos. En total, fueron 15 de los artistas seleccionados que presentaron sus marcas y proyectos autogestionados, su ropa de diseño independiente, accesorios, gráficos, cerámicas, tejidos, comida y música compuesta por ellos mismos. A partir de allí, ellos buscan ganarse un espacio en las ferias de arte alternativas. Y la idea es que se ven a conocer, que las personas conozcan su trabajo, que más que todo puedan vender todo lo que las marcas ofrecen y que así mismo puedan crecer y dar un espacio de reconocimiento a ellas mismas. Este fue un espacio lleno de arte. El lugar, que en realidad era una casa esquinera de tres pisos, tenía sus paredes llenas de lienzos del dueño del lugar. Porque Indecente es como una marca para la juventud, y más como para la juventud Indecente, ¿sabes? Pues ese es como el concepto de la marca. Y siento que aquí en estos espacios viene mucha juventud irreverente, artística, y me parece muy importante que la gente se siente identificada con prendas totalmente artísticas y que la moda haga su función en cuanto a sentirse uno identificado. Este tipo de ferias llama mucho la atención de los jóvenes. Por mes se realizan alrededor de tres eventos en los que artistas alternativos venden ropa de segunda mano y accesorios realizados por ellos mismos, además de los cuales buscan incluir en sus promotores a personas de diversas identidades. Porque en las ferias que hemos hecho han vendido siempre bastante. Sin embargo, más allá de las ventas, también lo que nosotros consideramos especial e importante es el reconocimiento, que todas las personas llegan y dicen como me gusta lo que tú haces, como salen en Instagram, como salen en Facebook, los quiero seguir, empezar a apoyar más como su marca y empezar a comprarles ya fuera de estos espacios y que la marca crezca un poco más. Respetar y valorar el trabajo de los demás es su lema. Esto por medio de espacios artísticos y alternos donde las diversas personas se sientan a gusto. Nueve agrupaciones bogotanas se están presentando en el portal de Transmilenio de Suba por la conmemoración de los 15 años del Festival Danza en la Ciudad. Vamos con Paula. Colegas y televidentes, buenos días. Yo los saludo desde el portal de Suba en Transmilenio en donde se está haciendo la conmemoración de los 15 años del Festival de Danza en la Ciudad. Para este aniversario, el Instituto Distrital de las Artes está haciendo tomas bailadas. Hoy, en el escenario móvil Armando de la Torre, se están presentando nuevas agrupaciones bogotanas. Tenemos aquí a Judy Vela, directora de la Franja Local. Judy, ¿por qué realizar este tipo de festivales? Bueno, primero, porque hay que celebrar la vida, hay que celebrar la danza. El arte es un derecho, la cultura es un derecho. Y para nosotros que tuvimos el placer desde el Festival Patrimonial Suba de Antaño y del Semilla Fest hacer esa franja local, pues realmente son oportunidades y posibilidades. Son las familias participando, son las familias activas apoyando a los niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores. Hoy estamos con cuatro agrupaciones, desde el Festival Patrimonial Suba de Antaño están los cisnes, que se están presentando en este momento. Y desde el Semilla Fest, que es para niños y para jóvenes y adultos hasta los 49 años, está Déjame Ser, que se acabó de presentar también antes. Y ahorita sigue Casa Danza y The Space Dance. ¿Por qué mostrar el talento local de Suba? Bueno, porque es que efectivamente en los barrios, en los parques, en los salones comunales, siempre se cuecen esas habilidades. Suba es multicultural y hoy finalmente es una muestra de la diversidad. No solo fue folclor, hay urbano, hay dance, hay jazz, ballet. Y es solamente una muestra de lo importante que es ver, visibilizar, apoyar y proyectar lo que se hace en los barrios. Muchas gracias, directora. Y recordar que este festival va hasta el 20 de noviembre y se presenta en articulación con los programas CREA y Cultura El Local. Yo me despido a ritmo de estas danzas. Sigan ustedes con más información en estudio. Hasta aquí nuestra emisión especial de hoy. Si desea ampliar la información, no olvides visitarnos en nuestra página directo Bogotá Televisión. Cualquier opinión o sugerencia puede hacerla llegar al correo moralesm.edu.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.